Ni antes vendimos ni mañana venderemos a estos precios, solo hoy podrá usted comprar al costo en cada dos. Escuche, mesa abatible automática 391. Silla plegable, cromada, tapizada en vinipiel 175. Precioso antecomedor, seis piezas, cristal de fondo de 1,29 milímetros, base cromada, cuatro sillas realmente cómodas, 980. Mini componente Kingwood, 4,493. Tiene todas las ventajas de la tecnología. Haga su compra hoy o mañana será demasiado tarde. Cada dos, su fábrica amiga.